Desde este 18 de marzo el color naranja del balón tomará la madera de los escenarios hará vibrar el tabloncillo con el salto entre dos de los 20 equipos que conformarán las dos divisiones de la Superliga Profesional de Baloncesto en su segunda temporada que además implementará la regla de tres importados en cancha. Desde Caracas, Venezuela, informó para Venezolana de Televisión, Fernando Núñez.